voy a grabar para que vean lo de la tarea según yo también les iba a dejar esta pero no sé si ahorita alcancemos a ver la explicación que es necesaria para esta no sé por qué aquí se me ve todo negro y también aquí el ojo y de acá ah es por tu cámara esta yo creo que no porque aquí si necesitamos hacer más explicación lo que te expliqué pues nada más es los verbos regulares y regulares pero en su forma afirmativa o sea afirmativa quiere decir que es cuando dices yo fui yo comí pero nos falta ver cómo se niega cómo en pasado decimos algo negativo por ejemplo yo no comí yo no fui todavía nos falta ver porque ahí es aprender algo nuevo también y también nos falta ver cómo se hacen las preguntas en pasado o sea cómo te puedo preguntar fuiste comiste ajá entonces eso yo creo que lo vamos a revisar bueno era parte ahorita de lo que íbamos a continuar viendo que es esto ajá nada más lo vamos a ver así poquito que son las oraciones interrogativas en pasado ajá entonces este ahí se me fue para el caso de las oraciones interrogativas conviene recordar lo que estudiamos para los verbos en presente recuerden que en este tiempo verbal te acuerdas que en presente yo les expliqué alguna vez que usamos estos auxiliares es de tú y dos sí eso es para el presente pero y que bueno dos es para las terceras personas ¿verdad? para he she para eso lo veíamos pero ahí estábamos hablando del presente o sea por ejemplo decir ¿juegas fútbol? ¿do you play soccer? ajá o o ella juega fútbol ¿does she play soccer? entonces eso era para el presente ahora en pasado estos auxiliares pues no va a ser do y dos porque estos son para presente para el pasado vamos a usar el auxiliar did es este ajá entonces cuando yo quiera hacer una pregunta en pasado en vez de decir do you voy a decir did you ajá como aquí dice where did you go last night a dónde es el a dónde fuiste anoche ajá aquí está el auxiliar did que me indica que te estoy preguntando algo del pasado aquí está el sujeto aquí está el verbo aquí cuidado porque el verbo aquí no lo vamos a a poner en pasado como con las hojas ¿por qué? en una pregunta en pasado el verbo ya no lo transformamos ¿por qué? porque ya con el did con el auxiliar este auxiliar por sí solo nos va a ayudar a que la pregunta se convierta a pasado ajá entonces ya en una pregunta en pasado ya no le vamos a poner ¿te acuerdas cuál era el pasado del verbo go? ¿go? no era went es un verbo irregular era went pero aquí cuando vamos a preguntar y si dentro de nuestra pregunta está el verbo go de fuiste anoche o a dónde fuiste no lo voy a poner el went ¿por qué? porque es una pregunta y el puro auxiliar did ya transforma toda esta pregunta en pasado ¿ok? esa es la diferencia y hay algunos chicos que luego se confunden y le ponen dicen ¿y qué tal si le pongo el do y acá el went y así como que hacen sus combinaciones y sus revolturas entonces no ¿verdad? el pasado si es pregunta en pasado si es una pregunta vamos a usar un auxiliar ese auxiliar es did el verbo lo vamos a dejar en su forma base no le vamos a poner ese no le vamos a poner de nada ajá entonces aquí la pregunta es ¿where did you go last night? ¿a dónde fuiste anoche? I went to the concert yo fui al concierto ¿ok? aquí si le pusimos el went porque pues esta ya no es una pregunta esta es una oración en afirmativo esta ya no es una pregunta entonces aquí el go si lo puse en pasado ajá entonces si ves la diferencia cuando voy a usar este auxiliar lo voy a usar en preguntas ajá este es un signo de interrogación según yo y este y el verbo en pasado los verbos en pasado los que te di de la tabla pues no los vamos a usar en preguntas los vamos a usar en afirmaciones o sea afirmaciones cuando algo no lleva un no o no es una pregunta como yo fui yo comí yo bebí ajá eso es una afirmación ajá entonces aquí por ejemplo dice ¿qué hiciste? aquí está el did el auxiliar este auxiliar nos está indicando que esta pregunta es del pasado y aquí está el verbo do de ¿qué hiciste tú la semana pasada o el fin de semana pasada? la respuesta es I just stay home solo me quedé en casa y vi televisión en Wachit aquí está otra pregunta did you study for the examination estudiaste aquí está el did otra vez el verbo en su forma base estudiaste para el examen oh yes I studied aquí sí le puse de porque esta no es una pregunta es una respuesta estudié ajá es el verbo study y a este verbo le puse la terminación ed I studied a lot mucho ok esta es la forma de pregunta y ya la forma negativa la vamos a ver la siguiente clase para que no se revuelvan entonces el día de hoy solo vimos el pasado en su forma afirmativa y en su forma interrogativa ok sí miss pero igual nada más de tarea entonces se quedaría esa hoja que te dejé para que no te revuelvas y ya en la siguiente clase les asigno la siguiente miss sí dime yo tenía una duda también va a ser la 6 o solamente la 5 no nada más va a ser la 5 ok miss las 6 se las voy a encargar apenas la siguiente pero porque les voy a explicar mira aquí por ejemplo ya expliqué lo de la pregunta pero todavía me falta explicarles la negación en tiempo pasado ya cuando les haya explicado todo ya les dejo esta ok miss entonces de tarea sería esta ya cuando la termines pues tú le pones terminar se va a calificar la 5 o esa la 5 pues viene siendo esta esta es la 5 ¿no? o es la 4 no es la 5 esa es la 5 esta es la tarea ok ajá ya cuando la termines le das en terminado se va a calificar solita y a lo mejor te aparece alguna opción de enviarla a la maestra o algo así si no te aparece pues tú la dejas ya calificada o le tomas una foto o una captura para que a mí me puedas enseñar que si la terminaste y que te sacaste ok miss dudas no miss no a ver no entonces si vamos a hacer un examen no ok entonces acuérdate acuérdate de que la hoja de verbos irregulares pues trata de imprimirla o de inmicarla de ponerla en una carpeta tenerla a la mano de manera física y se te va a ser más fácil hacer esta tarea si tú la imprimes y la tienes ahí y porque te va a servir para las siguientes clases que tengan que estar consultando los verbos no estés como te digo este abriendo el archivo y que donde quedó y así nada más ya lo tienes impreso y así es más fácil ok miss ok entonces sería todo por hoy have a nice weekend luego adiós miss bye bye